Música Que tal amigos de Youtube, me da muchísimo gusto volver a saludarlos Mi canal ya lo conocen, me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, Google+, Periscope, todas las redes sociales Y bueno, en esta ocasión les traigo este extraordinario unboxing de, como no, el Night Rider Esta extraordinaria pieza de colección a escala que ha hecho Hot Wheels Elite Escala 1.18 y bueno, realmente es admirable, es una pieza única Es la mejor réplica que se ha hecho del auto increíble de la serie de televisión En 1982 y bueno, aquí trae su explicación Y trae algunas miniaturas de que se trata del auto Yo les hice ya el unboxing del kit, del Night Rider, de Diamond Select Pero bueno, me dediqué a contarles un poquito más la historia respecto a como es que yo De niño mi padre no me regaló esta pieza, este juguete, si así le podemos llamar Y bueno, ahora en 2015 los estoy consiguiendo, ya tengo los dos Aunque son cuatro, también está el Kenner y está también un John Rider Y bueno, bueno, ya después los conseguiremos Pero por lo mientras ya llevamos cuatro Se ha ido la luz Vamos a corregir lo de la luz Muy bien, bueno, pues ahí tenemos un poco más de luz Se acabó la batería Vamos a hacerle rápidamente este unboxing al Night Rider Se trata de una pieza, les digo, muy buena De este han salido dos Que es el Hot Wheels El kit y también el car Que es un robot Un robot especializado en este Pues ese sí, se manda solo Ahí lo tenemos No necesitamos el tema del cuchillo Para qué romper el plástico Para qué romper la caja Para qué romper el Durex Aquí lo tenemos También me lo consiguió mi buen amigo Jonathan Montes de Oca Que le agradezco mucho el que tenga este tipo de atenciones Con nosotros los coleccionistas Vean, aquí está Michael Knight ¿Verdad? Y bueno, el kit Preguntarán qué significa kit Aquí está Knight Industries 2000 Y el de la nueva serie es 3000 El 3000, este es el 2000 Vamos a abrirlo Por aquí veo que trae así una especie como de Viene dentro de una caja De unicel Ahí está Y bueno, sin tanto Preámbulo Aquí está su instructivo Es de MVC Universal Ahí lo tenemos Trae el instructivo de cómo colocarle cada una de las cosas Tanto la La cuestión del tip top Aquí está Vean qué belleza Ahí lo tenemos Traía puesto esto aquí Una protección Ahí teníamos la protección Para el tip top Ahí venía así Y bueno, finalmente aquí ya lo tenemos Y viene también atornillado No puede ser No puede ser Viene también atornillado Pero bueno Si quiero que vean La calidad del auto Y otra vez Me agarraron sin este Me agarraron sin este Sin diurex Pero bueno Vamos a ver si se puede ver el escáner Voy por un desarmador Bueno, cero y van tres Por fin pude quitarle las Este Las La cuestión de las Tornillos que traía abajo Venía sujetado con esto Y bueno Realmente este Entre la luz y todo eso Pero realmente está Fascinante Este vehículo Pesa Es el auto Increíble Es un Pontiac Transam 82 Aquí podemos ver las tomas de aire Vean que hermosura Ahí lo tenemos Y bueno Este Se le abre su La parte de atrás El medallón Aquí adentro Vienen los tip top Las Las ventanas de arriba Trae sus asientos Vean los acabados En beige Realmente muy muy bien La cuestión de la cajuela Viene muy bien diseñado Aquí trae California night Ahí trae la placa Las Ruedas De goma Como el Las ruedas de goma Como aquel Este Que les mostré El Wow Como el DeLorean Y bueno Vamos a ver su interior Trae De hecho Los asientos Eyectables Y bueno Estos son los Turbocast Los Los rines Trae sus tapones Negros Trae su escáner Que aquí parece que Con esto Se prende Ahí lo tenemos Vamos a quitar la luz Para que lo vean bien Ahí está Vean Este escáner lleva una luz Vean Y dura bastante rato Dura Ahí está Dura como un minuto El famoso El famoso Scáner De kit Ahorita Veremos El interior También se le abren Aquí los Los faros Vean Ahí están Muy bien Muy bien Y el cofre Vean el motor Por dentro Ahora sí Vamos a poner la luz Para que ustedes puedan Apreciar perfectamente Bien Todo esto Vean Realmente Está muy bien Detallado Este motor V8 Este parece Que ya no es carburador Que es Fuel Injection Pero bueno Trae aquí su Su identificador ¿Verdad? Ahí dice Alpha Circuit La computadora de kit Hasta en eso Tomaron nota Por dentro Está así El asiento Eyectable No Aquí traigo Una especie Como de Ahí lo tenemos Y bueno Vean nada más Que belleza El volante El tablero La electrónica Las puertas Las molduras El 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 de la gasolina El tablero De kit Vean de este lado El lado copiloto Aquí es donde David Hasselhoff Es el que es donde Firma y autografía Tenemos las puertas Y bueno Este Es transmisión Automática Ahí traemos Las consolas De kit La de arriba No la trae O si la trae Pero la trae Demasiado Oculta Bueno Ahí la vemos Si Es que hay que Revisarle bien Y la computadora De arriba La computadora De abajo Extraordinario detalle La verdad Muy 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 Dedicado Vamos a ver Lo del tip top Por ahí hubo una queja Del tip top Porque Salieron algunos malos Del tip top Es decir Iguales Aquí los tenemos Y en esta ocasión Bueno Este Tenemos toda la seguridad De que No vienen iguales Que es el derecho Y el izquierdo Este es un vidrio Polarizado Unas tapas Que van de este lado Y que bueno Hace convertible Al vehículo Ahí lo tenemos Agarra de las de aquí De este lado Más bien Así Perdonen Perdonen Pero estoy viendo Cómo va Estoy investigando Cómo se colocan Cómo se colocan Ahí tenemos una Aquí tenemos A la otra Vamos a las ventanas De gaviota Ahí están Vean Realmente Sensacional Y bueno Aquí tenemos El cofre de joroba De kit Y realmente Bastante Bastante Estoy Sorprendido De la calidad Del Vehículo Que les parece El frente Aquí trae cuatro Faros De tres Tres Arroba Rios Periodista Me encuentran En Twitter En Instagram Este vehículo Es el que El que Este En donde Bonnie Era la Que se dedicaba A Checar El vehículo A repararlo Y David Miles Era el El De abajo Lo más importante No les he mostrado Vean Que belleza La parte de abajo Aquí está Donde se levantan Las El gancho Vean Que les parece Universal Studios 2012 Este techo En 2012 Es Hot Wheels Mattel Vean Los Los este Los misiles Que dispara Kit Ahí los tenemos Que les Parece Como ven La atracción Vean Trae como La suspensión Vean Ahí está La atracción De las ruedas Y la suspensión Y bueno Aquí va la batería Del escáner La placa Parece Que se Voltea No Solo La del Parecía Si miren Si se Voltea Pero hay que Hacerle con Algo Para que Gire Bueno amigos De youtube Me dio Muchísimo gusto Saludarlos Mi canal Ya lo conocen Y nos Mantenemos En contacto Aquí la Replica Ya les Haré La Revisión De ambos Perdonen Disculpen Pero estoy Bastante Impresionado Por la Replica La verdad Está Muy bien Hecha Aquí están Los asientos Eyectables Acá De este Lado Ahí está Ahí Ahí está Bueno Pues no sale Pero bueno Amigos de youtube Me dio Mucho gusto Saludarlos Mi canal No lo conocen Arroba Ríos Periodista En twitter Instagram Fores Corbine Google Plus Todas las Redes Sociales Los asientos Se llaman PMD Aquí me parece Wow Increíble Ahí Lo Tenemos El auto Increíble Amigos de youtube Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Increíble Increíble La copia La réplica Increíble El asiento De atrás También se mueve Y bueno Ya haremos La comparación Con el Diamond Select Perdón Pero fue un desastre Este unboxing Verdad Fue un unboxing Bastante atropellado Este Bueno Ya le pude Poner aquí Los Las Ahora si se las puse Bien Vean Ahí van Ahí se tendría Que sostener Ahí las tenemos Ahí están Vean Bueno Este Resulta Resulta Que este Yo les quería contar Que Rápidamente Les cuento Que este Les cuento Que este Vehículo Fue Este vehículo El kit Fue diseñado Por George Boris George Boris Que acaba de fallecer Este noviembre Del 2015 Falleció a los 89 años De edad Casi a punto De cumplir los 90 Y bueno Él fue el creador De kit Fue el creador De Batman De El de la serie De los 60's Este El Perdón Fue creador Del batimóvil De batman De los 60's De la serie De televisión La verdad El mejor El mejor batimóvil El de la serie De televisión Y también El auto De La familia Monster También Hizo Hizo El Automóvil De la familia Monster Y bueno Este Déjenme decirles Que en paz Descanse Falleció El creador El que diseño A KED El auto Increíble Bueno amigos De YouTube Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Zzz 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 Gracias por ver el video.